¡Helos sensuales! Yo soy Jess de León y esto es lo más destacado de Latin Power Music. Un montón de guapangueros es lo que vas a poder disfrutar en el tema de Conjunto Monarca Noreste Caliente. El guapango del Noreste. 45 grados y un chico de cerveza y un montón de guapangueros tirando fiesta. Así que para disfrutar de este calor pongámonos a bailar con este gran guapango. Como nos gusta el Noreste Caliente. Es el guapo donde Monarca sin señor, rico con la cerveza se te quita el calorón. No hay pez ni bueno, ahorita lo arreglamos con calmante y con limón. No le empigues al llorón, barmón. Sobre el cámara la posada de Paldebo. Vamos por China en fría y pasamos por los hielos. Pasamos por el disco de acordeón y saxofón. Y después de mi cantón pa' sacar un billetón. Si aún no has visto el video, aquí te dejo la liga para que no te pierdas el primer sencillo del Conjunto Monarca. Comparte este video, dale like y suscríbete a nuestro canal para que te enteres de todo lo que pasa en lo más destacado de Latin Power Music. Yo soy Ches de León. Sale pues. Un montón de montón que nos tiran con fiesta al millón en la troca. Peor que el viejo este, pero así es como nos gusta el Noreste Caliente. Y nos vamos con el sabor electrónico de Monarca. ¡Qué calor tan berraco, mijo! ¡Qué calor tan berraco, mijo! ¡F Shane. ¡Fime. Seguir. ¡Falarma.